Esto es la radio Ataca Y no queremos quedarnos en las banquinas Tirados a un costado del camino Los argentinos Queremos Encontrar el equilibrio Pararnos, frenar esta crisis Rutilante Que estamos atravesando Y salir a caminar hacia adelante Salir para adelante porque para atrás es imposible Te haces percha porque es volver al pasado Y hacia los costados Es caerse y quedarse tirado En la banquina para siempre Y nosotros estamos cansados de estar en la banquina Estamos cansados de soñar con un país Que nunca vimos, que nunca tuvimos Con una prosperidad que soñamos Que añoramos, que creímos Que venía y no vino Estamos desesperanzados Como siempre digo Y lo último que se pierde es la esperanza Esperanza viene de esperar Estamos esperando todavía, señores diputados Señores senadores Señor gobernador, señor presidente Señores ministros, señor intendente O intendenta Estamos esperando Que en 40 años de democracia Encontremos Un espacio Un rumbo Una senda Equilibrada por la cual avanzar Ni de derecha ni de izquierda Ni extremista para un lado Ni extremista para el otro Ni libre capitalismo salvaje Ni populismo de derecha o de izquierda Paternalista que anula a los ciudadanos Y anula nuestros sueños En un país de progreso De libertades plenas Y de un nuevo florecimiento de esta democracia Que tanto queremos Que tanto Que tanto Marchitamos Que tanto maltrataron los políticos Y los jueces Porque la democracia fue marchitada Por políticos y jueces La pisotearon Como una bandera Que ya no sirve A la democracia Y tenemos que ser capaces De recuperar el país De recuperar la democracia Y de recuperar La dignidad De ya no ser Ese sucuchito Latinoamericano Paísito Chiquito Y pobre Donde la mitad De los ciudadanos Está recogiendo De la basura Para comer Y donde estamos Yendo a organismos Internacionales A pedir que no A manguear Unos dólares Porque no sabemos Producir Ni siquiera Lo que consumimos Es una vergüenza ¿A dónde nos llevaron En 40 años de democracia? Bueno ¿A dónde fuimos? Porque todos fuimos para allá Somos parte Todos votamos Todos elegimos Todos dejamos hacer Y todos dejamos pasar Y todos hicimos La vista gorda Cuando se estaban Comiendo un país Estamos cansados Pero tenemos esperanza Y vamos a saber esperar Si todos los políticos Encuentran Un punto medio De equilibrio Que nos permita Encontrar Insisto La senda del progreso De la prosperidad Y de las libertades Si así no lo hicierais Que Dios y la patria Se los demanden Pero también Que nosotros Los ciudadanos Salgamos a la calle A demandarlo